Música Ahora tengo un nuevo amor que al fin pude conseguirlo en una mujer bonita Ella es toda una princesa, su cara bien hechecita Es de regular tamaño y cintura delgadita Y le cae sobre la espalda su cabellera negrita Pero lo que me enloquece es el día que me acaricia Al sentir sus dulces labios y su cara suavecita Por eso todos los domingos tengo que hacerle visita Música Yo me casaré con ella Tengo que hacerla mi esposa con tal Dios me lo permita Yo me casaré con ella Tengo que hacerla mi esposa con tal Dios me lo permita Veo que es la única mujer que a mi corazón conquista El día que no puedo verla mi corazón no palpita Porque veo que yo nací para amarla ella solita Moriré de sentimientos y pierdo esta llanerita Quiereme un poquito más mi preciosa morenita Y así me siento seguro de tus besos y caricias Música 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 Música